En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Feliz Año Nuevo para todos, ojalá que los proyectos, los planes, las realizaciones que nos hemos propuesto, ya estemos en marcha, ya estemos caminando en pros de cada una de esas cosas buenas. Vuelvelo a intentar otra vez, tal vez año con año lo has hecho, pero otra vez nuevamente. Y ojalá que los que te rodean, o sea, tu familia, los tuyos, te apoyen para que ese buen propósito lo lleves a feliz término y sobre todo con la ayuda de Dios también. Vamos al Evangelio del día de hoy, el Evangelista San Marcos. Que el Señor esté con ustedes, de Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Un año nuevo, todo nuevo. Ojalá que le demos vuelta a la página y que cada día que el Señor nos va permitiendo de este año nuevo, lo vayamos escribiendo con mucha conciencia. Disfruta. Solamente es un viaje de ida. En ese encuentro, en ese ir caminando, todos vamos hacia el mismo lugar. Ojalá que no nos pongamos tropiezo. Esos planes, esos proyectos, por desgracia a veces los que están más cercanos a nosotros son los que a veces nos impiden el poderlo realizar. Cuando algún miembro de la familia dice, me voy a poner a dieta, los más cercanos son los que más se empeñan en que no lo haga. Y cuando alguien decide dejar de tomar, porque por salud, sobre todo, los más cercanos son los que a veces no le permiten que realice aquello. Y en el Evangelio del día de hoy, es uno de los pocos evangelios que Jesús los mira con ira. Es un sentimiento encontrado, con ira y con tristeza. Allí están frente de él los fariseos, que conocedores de la ley, punto por punto, coma por coma, observándolo para ver si cura en sábado. Pobre hombre aquel de la mano tuyida. Lo pone al centro Jesús y les hace la pregunta, ¿hacer el bien o hacer el mal? ¿Dejarlo vivir o que se muera? Bien sabían los fariseos que cualquier respuesta que dieran se iban a poner en mal con toda la comunidad. Por eso se quedaron callados. Y ahí está, frente a frente, Jesús con el enfermo. Ya en días anteriores, habíamos contemplado a Jesús sanando a enfermos. De hecho, lo proclamó en la sinagoga de Nazaret de Cafarnaúm. Aquella profecía de Isaías, que venía a sanar a los enfermos. Los miró con ira y con tristeza. Les comentaba, ahorita vamos en este caminar, en estos días que el Señor nos ha regalado de este año. Todos vamos hacia el mismo lugar. A veces tenemos tantos encuentros, algunos agradables, otros no tanto. También así fue la vida de Jesús. En ese caminar se encontró con los fariseos, como lo escuchamos el día de hoy en el Evangelio. Más adelante será con los sumos sacerdotes, con los escribas, con los doctores de la ley, con el Sanedrín en pleno. De hecho, el día de hoy ya se unen los fariseos con los herodianos para matar a Jesús. ¿Cómo nos cuesta actualizarnos? ¿Cómo nos cuesta desaprender para aprender lo nuevo? Decía el texto de estos días, de lunes, vino nuevo, podre nuevo. Que busquemos siempre estar al día, estar al día. ¿Ya le pediste a papá Dios el pan para hoy? Reza al Padre Nuestro. ¿Y el pan de mañana? Mañana se lo pediremos. Ojalá que ni nuestras piernas, ni nuestras manos, ni nuestros labios estén tuyidos para seguir caminando, para seguir alabando al Señor en todo momento. Así como dice el Salmo, Mañana y tarde bendigan al Señor. Luz y tiniebla bendiga al Señor. Que sea Él quien nos dé la pauta de poderlo descubrir en este caminar hacia la casa del Padre. Siéntelo ahí en tu enfermedad, ahí en tu soledad, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia. acércate más al Señor. Y me los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el Padre Nuestro! ¡Gracias por ver el Padre Nuestro! ¡Gracias por ver el Padre Nuestro! ¡Gracias por ver el Padre Nuestro!